Música Luis Vila, estamos festejando la visita del Niñito y Sinche ¿Cuándo empezó la visita? La visita empezó ayer, termina hoy con las tareas ¿Y el día de hoy a qué hora usted representa? Yo estoy representando a la vida de caporales ¿Cuántos caporales tenemos? Tenemos 15 caporales, un mayordomo, ¿cómo es la costumbre, la tradición? ¿Y también 15 chinas? 15 chinitas ¿Y ellas tienen su linche o no? No, sí, cada una carga su linche y el linche representa lo que trabajan ellos Lo que las unas trabajan, ellas cargan, van a comer a los caporales Las vecinas son las mujeres que cargan el alimento para darle comer ¿Qué se siente usted de estar en esta fiestita y tomando en cuenta que estamos rescatando las tradiciones? Sí, feliz, orgulloso de pertenecer a esta cultura y que nunca se pierda esta cultura Que es maravilloso Y destacamos el minuto y cinche ¿Anteriormente usted ha sido llora de otro disfraz? ¿O es su primera vez? No, la primera vez que estoy representando al llora de caporales Y lo que yo sí he salido disfrazado, eso sí ¿De qué disfraz ha salido? Negrito de camisa, negro pintado Es bien bonito, bonito ¿Desde hace cuánto tiempo usted programaron esta fiestita? Esta fiestita se viene programando ya un año atrás Primeramente se contrata cocineras, servicios Las cocineras se encargan de preparar todos los alimentos El servicio se encarga de dar el alimento a todo el personal El estanquero se encarga del trago Para que no falte el trago a la llora, no falte el trago al personal, a las chinas El cuidador de caballo, obviamente un caballo también para el mayordomo Como es la gente que se trabajaba antes, el mayordomo tiene que tener un caballo ¿Para qué? Para fiscalizar Estamos ahorita por el barrio Perpetuso Cosmos ¿Usted habitante de qué sector es? Yo soy de Infantes, Infantes de la Escuela Guaranda Exacto, de la Escuela Guaranda ¿En este momento qué estamos esperando? Estamos esperando que ya vengan las cocineras para darles de alimentar a los caporales O sea, la comida viene acá Sí, el almorcito viene para acá para volver a los caporales Y continuamos la fiesta hasta la noche ¿El día de hoy qué vamos a hacer? Porque de aquí estamos ya bailando ¿Qué? Luego del almuerzo, ¿qué se viene? De aquí vienen las tareas Las tareas Ahí empezamos nosotros los caporales a trabajar A demostrar cómo se trabajaba en la hacienda antes Vienen las tareas El entrega de jardines El bautizo de la mamá negra El entierro de las yumbas La entrega de carga de las yumbas Esa es la tradición Por ejemplo, ¿ustedes qué tienen preparado hoy día? Porque hoy día es el día de ustedes Porque ustedes son los principales, digamos, de aquí en las tareas ¿Qué han preparado o qué van a hacer? Hacer las tareas, las adicionales tareas Que es sembrar para cultivar después del tiempo Es una simulación, como decíamos en las haciendas Mi familia somos Pilachas y Luis Los llores de Caporales es familia Pilachas y Luis ¿2024? Febrero de 2024 Muchas gracias La Laura Es que horror ¿Qué pasa? ¡Sí! ¿Qué pasa? La Laura La Laura Mi familia A la lighter ¡Gracias! 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 ¡Trabajamos los trabajos! ¡Trabajamos! 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 ¿Estás cansado o no? ¡Claro! ¿Sabes hacer las acrobacias? ¡Claro! ¿Qué acrobacias sabes hacer? El show es lo que es del bomba ¿Tú eres el propio, las locuras del bombista? ¡Virginel! ¡De una, de una! ¡Vamos! El día a día vamos solamente con los palomitos ¿Cuál es esta vuelta? ¿Palomitos? ¡100% palomitos! ¡100% palomitos! A ver, este de aquí, ¿quién instrumento es este? ¡Tambor! ¡Tambor! ¡Tambor dice! ¡La tambora! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!